Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en TheFootballDayGaming en donde venimos de perder la final de la Copa Italia contra el Verona y pues nada, seguir a ver que va, como nos va vamos a jugar el partido que es contra el Napoli y bueno, esta vez no pudimos quedarnos con el el triplete vamos a rotar un poquito es que rabia como pierdo ese partido no hay que ganar la final de la Champions no queda de otra un desespectáculo futbolístico a la par del matador que empecé el encuentro en el que el Napoli enfrentará al Inter ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una noche maravillosa de fútbol eso, que la lluvia no lo vaya a arruinar lo saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes falta nada para que la Serie A culmine para estos dos equipos ya pa' que hijo de putas y es que seguimos en el partido 1-0 tenemos gol en el partido del Sassuolo me están contando es el primero para el Sassuolo abrimos el marcador con este 1-0 apenas 6 minutos del partido bueno, reiterando los agradecimientos sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Valverde le puede dar continuidad a este ataque a este equipo se mueven bien sus jugadores bien ahí impresionante, de alguna manera lo tapó han frenado un buen ataque lo vodka balón de Mertens atajada maravillosa se estiró en todo no tapado está señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria asfixiante presión en su terreno la maneja Alexis Sánchez no pero la defensa detiene bien el avance andas con prisa nene como soy pira por Pucu y no llega bien al final y lateral llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida cambia la posición de la pelota yo no sé si los delanteros son buenos pero esta defensa es muy mala esa pelota ha salido en lateral gol verde vive el equipo perdiendo la pelota Henry Chan Zelensky que pelotita le ha brotido brillante atajada lo del Merovich córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán acá no ha pasado nada ahí mueve bien la pelota entre uno y otro en el área pasa de todo vamos a ver como viene esa pelota ha tapado muy bien esa pelota no vodka Martens esta pelota es del arquero goto Chris que que me están contando que hubo gol en el partido del Verona llegó el primero para el Gelas Verona llegó el empate uno a uno cuarenta y un minutos de partido hasta ahora gracias miles gracias gracias les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión si no lo paran lo van a ver en un abrazo de gol ¡fantáctico! ese atapado maravilloso apenas uno a cero el partido nos vamos al descalzo nos vamos ya el segundo tiempo y nos ponemos las pilas como las ha tenido puestas el Inter Skriniar la tiene ahora Valverde como se lo traga viejo hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? tiene huevo lo que se come hermano se viene acercando gran tapada del arquero ¿has visto eso? ¿y en qué momento? este arquero es un monstruo ahí se buscan los dos en corto desde el córner prepara el cañonazo este arquero es una muralla la pelota se aleja ya no sé si lo van a conseguir o no pero la figura del arquero cada vez es más grande ¿qué fue el Napoli contra el Tottenham en la final de la Europa League? perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio se queda para fusilar al arquero ha estado formidable el arquero Piotr Zelensky Octavio ¿qué habilidad? los rivales este señor no es Superman es Andanovic y ese empuje de la gente para que el Napoli consiga ese gol casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate se viene y no deja de avanzar no Luis hermano se la tira al cuerpo viejo y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ahora mismo juega el Elas Verona y hubo gol en ese encuentro se trata del segundo para el Gelas Verona 2 a 1 acusa el marcador 76 minutos de partido bueno reiterando los agradecimientos pasiva atento a que se viene la contra venían bien y la han perdido ahí va el Napoli con todo al frente buscando evitar la derrota Otavio y está por el empate gran trabajo defensivo funciona la presión había dado la ley de la ventaja termina señalando la falta anterior estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido sigue con la pelota desde ahí se fue por centímetros arriba del orquiro se lo merecía Fernando pero no tuvo suerte y los manáticos del Napoli que no se cansan de apoyar a su equipo porque en el estadio Olympic no se pueden escapar ningún punto digamos que no fue el tiro soñado la verdad que no me explico lo que quiso hacer el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más bueno ganamos sobre final de la Champions se viene la final de la Champions si señores hay que ganarla bueno hay que ganar sí o sí bueno ahí me gané una plática extra por por haber ganado la serie vamos a ver cuánto me dan si me gano la final de la Champions y sin Lautaro ah no se y este porque tiene vamos a jugarla así tal cual bueno y nos queda solo un partido nos queda la gran fiesta la final de la UEFA Champions League ya están todos cómodos tienen todos su bebida a la mano tienen todos sus bocadillos no toquen ese control de verdad tengo tinto si no quieren perderse el partido en el que el Inter enfrentará al Borussia Dortmund ha llegado ese día tan especial ese día marcado en el calendario de todos los avantes del fútbol la final de la UEFA Champions League el privilegio de estar con ustedes en esta cabina Marito Kempes y quien les habla Fernando Palomo inigualable ambiente el que se ha formado a minuto nada más del arranque de este partidazo del Inter de Milán contra el Borussia Dortmund la verdad que estamos ante una gran final de la Champions League donde las cosas la han hecho hasta este partido muy bien que chingas esos tifos no pueden fallar es el último partido es a final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente como le hacen un tifo a Samuel esto de los manos bueno vamos a darle la Champions League ya parece estar marcada en el calendario como un evento anual se están acostumbrando a eso a ganar una tras otra y estamos en presencia nuevamente de un campeón defensor ilusionado como la primera vez ¿podrán repetir la hazaña? bueno si tenemos en cuenta que el fútbol lo juega bastante bastante duro esto ya es un milagro es una hazaña increíble que está otra vez en la final ahora yo sigo pensando un poquito más adelante y si le llegan a ganar ¿qué pasaría? Oland se le fueron los recursos y se le fue la pelota también recuperan el balón algo pueden hacer gran corte defensivo ahí lo tenemos muchas miradas puestas en este jugador puede ser una de las grandes figuras del partido la verdad definidores como este he visto muy poco pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno entra bien y se escapa la pelota abrazaca de manos recepción y pase buenos fundamentos y han conseguido alejar el peligro era buena deciden jugar en corte el córner tiene una autopista por el lateral tremendo el bloqueo era se pueden poner al frente no varela córner en corto tiene ganas de pegarle ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar como no van a ganar partidos arqueros claro que si son tan importantes como el goleador bien ahí atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario no se equivocó a la hora de elegir el remate la verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno axel witzel la tiene bellinga me gale me gale me gale uy huelga pucha ahí va la pelota larga enviada por rois pulga hacia afuera arquero Kyle Walker y estos últimos 15 minutos del líder han sido impresionantes principalmente por la posesión de la pelota la verdad que las jugadas de peligro que ha generado este equipo han sido impresionantes pero el gol no llega llegó a la bocha al área y la rechazan y la chimbón va a ser suya gol verde hasta en fuera yo no sé a mí que me lo muestren otra vez pero fuera de juego no sé se plantan bien en el campo pueden abrirlo no hermano que ABC bien no hay penalti se va a jugar un mundo más en este compromiso Erling Brauth Haaland bien pasado este balón acá hay peligro tampoco Virgil Van Dijk mira esa pelota que va al área ahí suena el silbato que termina arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League June Bellingham la tiene Bellingham que hizo hermano pero le metió conga el disparo pero se olvidó de la precisión sí le faltó quizás suerte pero el intento fue bastante bueno sigue en marcha el ataque y hay opciones buen pase pero estaba fuera del juego y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio maravilloso como lo tapa de frutos brillante cambio de juego puede meter el cinto Tintos que no se le olvide la pelota más se tira por el costado Alexis el cinto es una joya para donde el arquero impresionante es un gato que más podemos decirle este arquero que hoy señores hoy es la figura deciden jugar así el tiro de esquina corre por la banda gran bloqueo y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá como la regalas y hermano que buena moncha metiste y míralo como se ve el muchacho atacando y no se le fue ¿qué? gran presión en el ataque ojo june bellinga june bellinga con el raro le echa ahí está el balón kyle walker bal verde a cancelanoglu va por afuera si llega le quedará bueno para meter el cintro y este chico le la quiere prestar sigue con la pelotita atada y es evidente Fernando que a los aficionados no le gustó nada esta decisión ojo gol todo la champion league tiene que recuperarse el oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer esperar el fallo del anhelo pero y la defensa ¿dónde estaban la defensa? por eso convirtió lo más tranquilo que fue y es que seguimos con el partido uno a ciro ya vamos por los 37 del segundo tiempo queda poco en el reloj se viene el Durbo en el ataque ya está en posición para meter el cintro no se cansa de mover la pelota produce Durbo que el gol y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra porque se cae viejo se han parado muy bien para cortar ese balón y campeón son campeones de la vuelta Champions League que historia maravillosa que nos acaban de contar en la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también un camino largo que hoy termina listo abrazos no sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar o recordar todo lo que han sufrido para llegar acá la duda que se sembraron sobre este equipo no en este momento no lo piensen Fernando este es el momento de los festejos este es el momento de levantar los brazos alegría por encima de todo y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora queda en la entrada nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar no, ni mucho menos esto dentro de media ahorita muy bien, muy bien ganamos la Champions nada de nada ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo tras tanto esfuerzo ahí lo tienen y esta es la maravillosa del fútbol Mario no se olvide que esto no lo han hecho solos no, ni mucho menos yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora les toca a ellos también festejar y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá la copa el club y sus hinchas hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas si señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club una imagen que quedará grabada en la historia bueno ganamos la champions que es lo que necesitamos ganar barra que no hicimos el triplete a ver que premios nos dan bicampeones vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Bueno. Vamos a renovar a Handanovic. Todo en donde continuaremos pues a ver qué pasa. Eso es todo y adiós.